Bolivia alista el viaje de una misión boliviana a Perú para concretar el acuerdo sobre proyectos en materia hidrocarburífera, entre ellos la exportación de gas natural licuado por el puerto de Hilo, como se dio a conocer en días pasados cuando se llevó a cabo la Binacional Perú-Bolivia. Bolivia ha tenido avances importantes con el hermano país de Perú, a cargo del Estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, de redes de gas en seis poblados peruanos y la provisión de gas natural y gas natural licuado. El proyecto más llamativo y recientemente develado por el presidente Morales es la edificación de una planta de liquefacción en el puerto peruano de Hilo, esto para la exportación de GNL a mercados de ultramar.